¿Quién quiere helado? Yo ¿Quién quiere, Sana? Helado ¿Cómo es? ¿Cómo se pide? Helado, por favor Por favor Para vos Por favor ¿Quién dice por favor? Por favor Por favor Por favor Gracias, papá Gracias ¿Cómo? Gracias, papá ¿Cómo ves? Gracias, papá A ver, Ana Le das manitos ¿Qué hiciste, Ana? ¿Te comiste helado? Sí Pero te manchaste toda Mirame A ver la boca A ver el pantalón A ver las manitos Ana ¿Qué boca hace? Las manitos Para